Hola amigos, sean bienvenidos a la temporada 15 de Guerras de Alianza Que no vi, nos enfrentamos a New York Guardians Y pues que mejor que enfrentarnos a la que solía ser la número 2 antiguamente Y pues si, como es de costumbre me tocó el camino 9 Casi siempre lo hago Y pues como ustedes ya saben la estrategia que yo les he dicho Tratar de siempre irte al rincón con Corvus Y dejar que el agente Venom te tire su gancho Porque después de que tiras su segundo golpe Tienes el tiempo suficiente para cargar tu gancho y así golpearlo Entonces sin necesidad de hacerle parada Porque saben ustedes de que cuando tu le haces parada a el agente Venom Hay un 50% de probabilidad de que se quite esa desventaja Y si tu lo atacas y se la quitó, ya te llevó la chingada O sea literal te puede hacer un combo de 5 O si tiene cargado su poder pues te puede tirar el poder Y te puede quitar bastante vida Entonces afortunadamente pues esa estrategia siempre me ha funcionado Terminé perdiendo 21% de vida Algunos golpes que estuve bloqueando y todo Pero pues nada de que preocuparse Ahí verificando que estuviera grabando Porque pues ya tiene mucho tiempo que no subo video Una disculpa por eso chavos Pero ustedes saben que yo me enfoco más a subir videos de guerra Y pues si que mejor que subir de la temporada en la que estamos Y pues bueno en el siguiente nodo Me tocaba darle este Tor Ragnarok Ahí corrí con suerte de que me hizo bloqueo automático Pues eso me sirvió para poder conseguir lo que es la misión de golpe certero Y pues bueno me costó 30% de vida Pero no hay problema ya teníamos una misión con Corvus Y bueno ahora nada más deshacernos de la última carga de ejida Y pues listo ahora si comenzar a hacerle daño a este Tor Ragnarok Por cierto el enemigo tenía nodo global de Bulwark Pero pues este nodo global la verdad es muy fácil Vean nada más Una vez le haces algún super especial Le quitas la carga indestructible si la tiene cargada Y pues bueno ahí corrí con suerte Y dije no Pepe tienes que activar el tercer poder si o si Para anularle el acopio de poder Porque no calculé bien al momento de tirarle el último golpe Porque el golpe número 20 fue mi último golpe del segundo poder Entonces corrí con un poco de suerte Pero pues afortunadamente pues todo resultó bien Y ahora si pasemos al siguiente nodo Era más que obvio que iba a ser el Bonimau en este nodo Muchas alianzas, muchas alianzas enemigas Siempre suelen poner en este nodo al Bonimau Incluso nosotros lo hemos hecho en alguna ocasión No es muy efectivo pero sirve Entonces aquí corrí con suerte porque le intenté hacer gancho Y justo se le acabó el aturdimiento Corrí con suerte de que todavía mi conmoción estaba activa Y pudo eludir mi Quake Pero cargué el gancho, se me olvidó Y pues me tiró el primer especial Perdí casi 20% de vida por ahí Yo creo 25 Entonces bueno no fue mucho Afortunadamente pues el Bonimau no golpea fuerte Y pues nada más me hacía falta Quitarle la última carga de gida Y vean nada más que suerte tuve también en esta parte Porque dos cargas de terremoto fueron suficientes Para activarle la conmoción con el aturdimiento Y pues sí, ahora bien Nos deshicimos de todas las cargas de gida Y pues ahora sí A comenzar a hacerle lo que es daño al Bonimau Es muy conocido de que este luchador suele tener muy muy poca vida Entonces cuestión de prácticamente dos conmociones Porque la primera ya estaba casi terminando las cargas de terremoto Entonces no le hice bastantes cargas Y pues obviamente por ende no le hice bastante daño Entonces nada más Pues prácticamente dos conmociones Y se murió ese Bonimau Es un 6 estrellas rango 2 Duplicado hasta el culo Creo que por 200 Y pues se murió muy fácil la verdad Y pues bueno En la siguiente pelea Me tocaba darle a este Mr. Sinister No me potencié para nada Porque pues ustedes saben Que yo siempre suelo nada más Bajar este nodo En la segunda sección de controles invertidos Y dejar el segundo nodo de controles invertidos Para el día siguiente En el que nos movemos todos Para bajar a todos los subjefes Jefes, etcétera Entonces de esa manera yo Me ahorro una potenciada más Porque pues A como está elaborado el mapa Por Kabam Pues está prácticamente hecho Para que te termines potenciando 3 veces Si obviamente estás intentando ganar Estás intentando quedar en una buena posición Evitar muertes Pues es necesario potenciarte ¿No? Pero pues como estoy muy acostumbrado A este nodo Y más que nada A este Mr. Sinister Porque pues He matado cientos de miles De Sinister Porque pues igual Está de jefe En el 6.2.2 Y pues obviamente estoy acostumbrado A utilizar a Quake Contra Mr. Sinister Unos cuantos servicios que he hecho Y pues sí Cuestión de nada más eludir Cargar las cargas de terremoto Y se murió No representó ningún problema En cuestión de un minuto Sin potenciarme Lo bajé Y ahora sí Pasemos al día siguiente Ya estaba Ya había asignado Lo que son los Mini jefes Para Todos mis compañeros Todos los que íbamos a hacer Y pues ahora sí Nos pusimos de acuerdo Para movernos todos Me potencié igual Ligeramente Nada más usé el de 20% De 40 minutos Ese que te regalan en gesta ¿No? Por si las moscas Porque me tocaran Unos cuantos subjefes Un poco Difíciles Más que difíciles Como que un poco Problemáticos ¿No? Y pues sí Afortunadamente en este nodo Pues no se me complicó Prácticamente nada Porque igual tenía Golpes certeros De hecho por eso Falló el eludir de Domino Por eso es que la ataqué Cuando Tenía su ventaja De Fortunio Y pues sí No representó ningún problema No eludí su primer golpe Porque Si se dieron cuenta Tenía yo activa la Carga de Infortunio Disculpe por eso Y pues sí Ahora bien Pasemos al siguiente nodo Tenemos a Mephisto En este nodo Mephisto Es muy bueno La verdad Hay que tener mucho cuidado Sin embargo Quake es uno de las mejores Counters Contra este Luchador Porque El chiste En este nodo Es mantenerte cerca Chavos Porque vean Ahí cometí un error De que pues Ni modo Corrí con la mala suerte De que quedó aturdido Lejos de mí Y si ustedes Ya han pasado El capítulo 6.1.4 Donde el jefe Es Loki Pues ya saben Que entre más lejos Estás del enemigo Pues Te causa una degeneración Y entre más cerca Estás Se te activa una regeneración Y en vez de Obviamente perder vida Te regeneras Entonces aquí La estrategia Obviamente Es siempre tratar De mantener Al Mephisto cerca Y pues con Quake Casi siempre se mantiene cerca Solamente tienes que tratar De aturdirlo Antes De que se vaya a activar La conmoción Para que así Se aturda Justo Pegado a ti Y pues si Funcionó muy bien Al final Nada más terminé Perdiendo 12% de vida Y usualmente Solo pierdo Como 5% Por la hemorragia Porque igual Tengo la maestría De hemostasis Que reduce El tiempo De la hemorragia Y aparte Había activado Mi potenciador De regeneración Que por cierto Estaba en la tienda Hoy Entonces Me vino Como perlas Ahora bien Pasemos a Esta peleita Con la Spider Gwen También Usualmente Los enemigos Ponen a Spider Gwen Igual En este Nodo Sin embargo La verdad Es comida De Quake Literal Quake Se baja A esta Spider Gwen Muy fácil Creo que Solamente En una ocasión Me ha dado Problemas De hecho En unos videos Anteriores Si me Llegó A golpear La Spider Gwen Y terminé Perdiendo Como 50% De vida Si no me equivoco Pero igual Es por Error Error Humano Es cualquier Persona Pues es Es normal Que luego Tiendas A fallar Y más Usando A Quake Porque Quake Requiere Mucha Destreza Mucha Concentración Más que Nada Y pues Si Afortunadamente Todo Todo fue Bien No le tiré Gancho Ahí La verdad Quise Tratar de Asegurar Lo máximo Posible Total Quedaba Más de Dos minutos En la Pelea Y pues Bueno Cuestión De Un minuto Justo Fue suficiente Para bajar A esa Spider Gwen Y ahora Si Lo que Tocaba Es darle A esa Quake Luego Un misterio Y luego Un dark Hawk Para terminar Con todos Los subjefes Y mis peleas En esta Guerra Originalmente No me tocaba Dar esta Quake Había asignado A mi compañero El rector Pero todavía Mis compañeros De la izquierda No se habían Movido Y estaba Yo potenciado Entonces No quería Que se me Expirara Mi potenciador Así que Pues le di yo El problema Con Quake Es que Si es un poco Problemática Porque Te puede aturdir Por las cargas De conmoción Que te activa Cuando hace gancho Entonces Trate de no interceptar Y eso Me costó un poco De vida Por las dos cargas De terremoto Que me había Cargado al final Utilice Superpoder Cuando estás Utilizando Superpoder No te aturde En dado caso Que te fuera a aturdir Entonces Afortunadamente Todo salió bien Ahora pasemos A esta siguiente pelea Es el misterio La verdad No me dio Ningún problema De hecho Vean nada más Cuanto dura El indestructible Dura bastante Bastante tiempo Sin embargo En realidad Es muy fácil Yo lo sentí Muy muy fácil Nada comparado A lo difícil Que era antes Y vean nada más Especial 2 Back to back Y se murió Ese misterio No tuvimos Ningún problema Y pues si Ahora pasemos A esta pelea Chavos Déjenme decirles Les voy a spoilear La cagué La verdad Originalmente Tenía yo pensado Utilizar a Quake En esta pelea Ustedes me han visto Pelear Contra este Darkhawk Utilizando a Quake Pero la verdad Fui un poco ambicioso He de decirlo Se me olvidó Que Tenía Bulwark Y vean ahí Cometí un error Dije ya me morí Pero dije Wow Me dejó vivo 12% de vida Dije Pepe Creo que se puede Entonces El problema Que Pues su segundo poder Le activa La La ventaja De él Para fallar Golpes Y dije No Ya barriconó No voy a poder Ludirlo completamente Y si Me morí Fue La verdad Una manqueada La primera manqueada De la temporada Ni modo Suele suceder Y pues Justamente Les había dicho A mis compañeros No No puede ser Nadie Tiene que morir Nadie Tiene que morir Y Termino muriendo yo No Que sad Ni modo Si El plan Obviamente Era utilizar a Quake Pero como les digo Fui un poco Ambicioso Porque como todavía Tenía activo El potenciador De una barra de poder Dije Corvus se viola A este Darkhawk No Pues al final Me terminó Violándole a mi Ni modo Ya la guerra La verdad Estaba super ganada Ahí mi compañero El FieriQ Dice No Dice LOL Así como que Cagándose de risa Por mi error Y ahí le puse Que yo Sabía que Debía haber usado A Quake No lo hice Ni modo Son errores Que suceden Y pues si Para la próxima Ya sé que no debo Usar a Corvus En ese nodo A menos Que sea Otro nodo Global El nodo Global De indestructible Que es Bulwark Si Lo complica Un poco Más que nada Porque pues ya saben Que cuando el Darkhawk Está en su modo escudo El daño Que tú le haces Se reduce Considerablemente Entonces Ni modo Fue error mío Y pues si amigos Eso es todo De mi parte Fueron todas mis peleas Dígame Que tal les pareció Todas las peleas Que tuve en esta guerra Que tal les tuvo La manqueada Les gustó o no Y pues si amigos Pues felicidades A todos los compañeros De mi alianza Lo estamos haciendo Muy bien Compensamos Con el pie derecho Ya saben Que vamos a intentar Ganar otra vez El primer lugar Esta temporada Serían 7 al hilo Y sería la octava Vez Que somos Primer lugar En total Hemos ido Siete veces Primer lugar Y van 6 seguidas Creo Y pues si Vamos a ver Si se puede lograr Esta hazaña Nuevamente Y amigos Estén pendientes De los siguientes Videos Que se van a ir subiendo Ya lo saben Y pues ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Si no se han suscrito Se pueden suscribir Activar la campanita Para que YouTube Les avise Cada que yo suba video Y pues si Estamos de vuelta Con una temporada nueva Y pues Nos vemos En el siguiente video Amigos Bye